como fue tu relación pasada como empezó la relación todo color de rosa lo que pasó durante que yo no lo supe y como termino ese fue que principio vi algo bueno mi gente públicamente haydi dice que kenny le pegó hoy tenemos un intercambio de pareja muy diferente porque aquí tenemos una pareja que nunca lo habíamos vivido que son de personas de un mismo género verdad entonces que fue el punto es que vamos a ver vamos a ser jenny con chris mero haga un piedra por la tijera a ver quién se va con chris mero uno se pone menos celoso si el cual no viene con otra mujer que se puede hacer cualquier cosa de lo que ese perro dijo la primera palabra que dijo viniendo el chico de la goya que fue lo que dijo el punto es que nos vamos jenny crimen por un lado y heidi darial y por otro vamos a actividades totalmente separado y yo no sé lo que va a pasar hoy porque esto nunca había pasado en su life va a ser bueno porque tengo dos años y está con un hombre y está probando lo que se para yo no quiero pleito aquí ellos vete tú un camarógrafo con uno y otro camarógrafo con nosotros yo no quiero que se sigan hablando entre ellos bueno mi gente vamos para el hola hablamos un ratico yo sé que qué pasó yo sé que la mujer cita que ya tiene nada con ella eso para que ella sienta que un macho de verdad un moreno y con tatuaje ahora me abro yo la abro yo siento que está casada porque no lo sentía que conste ya empezaron los problemas el macho que tú quieres porque yo sé que tú no te sientes confianza todavía tú no lo sé mira que tú yo no estoy así porque tú estás con blanquita y mujeres pa'l tú sabes que yo siempre he dicho que a mí no me gustan los hombres así como que no tú sigues sofocado no 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 me amo porque yo te voy a decir algo yo no te estoy diciendo a ti como yo soy ni nada en ningún acto simplemente estoy diciendo que que se siente está así como con algo así masculino tú sabes una pregunta y que tú dijiste que se siente entonces que se siente que aquella la nueva tuya está con otra gente que se siente que que ni tuvo con ella primero que se siente me siento feliz por ella porque pudo superarse en la vida tú sabes si hubiera sido algo peor me siento preocupado por ella pero se está diciendo que que ni no es que se están superando todas se superó esta y se superó aquella tranquilo lo tiene muy presente mientras tanto lo mismo es jenny mujer estéticamente preparada claro mi amor urbana bueno yo soy mayor urbano para hemos llegado al supermercado espero que lo que van a comprar para el pícnic estamos pasando hambre manas exactos romillos que vamos a hacer un pícnic vámonos tengo hambre vamos a entrar un romillo un romillo un romillo buenas saludos como también esa es mi novia espérate está pagado eso a menos me importa yo no respeto a la verdad yo mi novia no te gusta yo soy pájaro que novedad los huevos kinder con un huevito donde consiguió ese queso con pistachos allá atrás con pistachos que era una paco fish para son los domplines no te subas son los domplines fría que la quieres recuerden que nosotros nos amamos lo que pasa es que estamos pasando por un momento fuerte no se lo puedo meter la yuca cuidado si te mueve cuidado si te mueve cuidado si te mueve pon el pie ahí esperate no yo no te voy a cargar allá mujer tú como que comiste mucho no tú comiste como mucho antes de venir para acá contigo y ese moro qué tiempo tienes sin abrir la puerta hacia él yo se la abro siempre a ella que yo estoy seguro que no se la voy a morir ahora qué es lo que tú quieres dime otra vieja o no ay yo no veo otra vieja mi amor yo soy cara me gusta la cerveza y por fin batallando al baño las mujeres sufren de beber se besa para el baño me gusta esto que no hay mucho hombre para que no te mire mucho siéntate ahí mi amor cuidado ahí con cuidadito ella tiendenme esa muchacha por favor eres tú mismo que le vas a hacer los tragos yo sé yo que te voy a preparar los tragos unos vasos de agua frío no no te lo han enseñado mejor yo sabía hacer esto antes lo que pasa es que yo tropecé un día se me olvidó que es lo que tú quieres es más mira no no te vamos a dar una sorpresita lo que tú piensas no porque yo siento que tú me vas a pedir cosas como no sé como que no van a ir con el tango yo mismo no eso no se ha debatido todavía esas mujeres ella ella elige quién es la jefa y no dice que el hombre jefe hay que debatir eso tú eres la mujer o el hombre en la relación tuya yo soy la mujer ah pues estamos bien entonces que fue me pusiste en duda me asusté me asusté me puse en duda ahora mismo yo quisiera saber qué es lo que te voy a hacer pero yo me imagino que esto es una greca eso es una greca no porque parece una greca vamos a hacer un naranjín seco con un poco de por qué te invitaste a él y tú tienes que saber quién invitar por una cita te quieren desinvitar ahora te queda para la próxima para santiago para su playa aquí tenemos canela eso bebida mi amor tú no te vas a morir de eso eso es un juguito es ella que te tiene que guiar no sé ella quiere me ayuda tiene que mantenerte en dos sintonía sabe por qué que no eres tú el que sabe aquí la que sabe ella tú te lleves la orden el primo que la razón en el primo tuyo y el primo tuyo los primos se exprimen preso en los campos repíteme ahí porque hubo como como casa este es el primo que no de la relación y para el colmo con problemas no usted es su cobre pero usted está entero ay se cayó a mi madre mire el aire tú te pegaste todo mía ella está mal ven vente ella llevó la vitrina y le pegó el aire jajaja 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 jeremy arreglalo es el electricista ahora mira jeremy arreglándonos jeremy jajajaja vamos a echarle un chismapalle está como yo está inestable emocionalmente jajaja ya está bueno mira arreglando los problemas de la sandichitos claro mira ay dios mio no ay cuál es el problema se va a apagar jajajaja quieren un deal un deal jajaja 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 que es lo que tú dijiste que jajaja un deal un deal un deal usted ya dijo ella dijo un deal yo entendí un deal la televisión que organiza esas palabras que está muy loca venga yo me voy a dar ay 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 que rico ay Dios mio y yo vi labios pegados ahí los comentarios a los hombres de ese subador díle antes que hagas un subador venga venga jajaja jajaja ven ven jajaja no ven amor ven jajaja 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 miren necesito un poco de ayuda aquí porque todo como que me duele un deal si me duele un deal jajaja aquí están los instrumentos y las copas que vamos a utilizar para preparar dos cocteles esta no es una carreca ni un colado no un salero un salero azucarero un plato llano esta es una coctelera donde se mezclan estos cocteles que vamos a preparar bien esta es la tuya esta es una cuchara mezcladora eso es mezclador o sea yo no puedo comer arroz con eso yo no puedo comer arroz con eso yo te sueles beber vamos a ver que tu sueles beber mi amor además de traviejo y brugal blanco mojito mojito de que ay yo no me voy a brugal ay no de que tu bebes mojito tu estas acostumbrado a darle eso ahí no a ella le gusta de que el mojito de coco pero a ti no te puede gustar lo mismo tampoco no me gusta el mojito del terreno procedemos yo quiero ser el primero a ser mas sencillo bueno para que mi mujer vaya mas suave hasta el primero llego el segundo deja ver que me gusta porque es jengibre no me gusta que no te guste jengibre a ti no esta gripe y fiebre tu quieres el martini eh tu quieres el martini la mejor esta loca y porque dice que un café es preso entonces Carlos primero con nosotros ese de café sabe buenisimo ese de café sabe como asco ay no tu no has probado eso tu si tu no es jugo tal miren chicos le vamos a echar aqui tenemos dos onzas y una onza dos onzas para ella para que entregues rapido y una para mi para llevar el control como te recibes los tragos a las mujeres dos para ella para que entregues rapido y uno para mi para llevar el control y cuando lleguemos dos onzas para ella y una onza para ti no papi tu te he equivocado una onza para mi y dos onzas para ti para que aguante mas no me pongo eso quiere decir que ya ella esta mas para alla que para aca y no necesita dos para caer con uno ya cae va bien la cosa seguido entonces la forma correcta de agarrarlo es asi ella tiene habilidad si si no necesitan borrar va bien la cosa va bien la cosa y porque ella lo hace mas rapido que tu con lo de ellos no se porque ella no agarra eso según su relacion no se como ella sabe tanto tranquila que yo lo que se hace es asi entonces vamos a empezar con dos onzas de vodka bien confía en ti dale que dale que dale que dale ya ya ahora no se hacen la coctelera entonces mira cual es tu nombre Chris Mer Daniel Rosario pero me puedes decir Rolando Chris Mer pero te puedes decir Rolando ok Rolando y porque me gusta ese nombre tal y como ella lo hizo pero vas a hacer un corte para que la ultima gota caiga en el pan dentro ella no entendio nada ella lo hizo bien si yo si te vi ok mi amor mira para donde tu vas para allá yo soy una onza o dos yo soy dos ah para bebértelo ese 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 no es que es dos que lleva mi amor tranquila tu bebes poco y ya él tiene arte lo agarra bien pero mi amor va que te doy tres vueltas la botella y cae en la misma mano me va a atentar tiene una vaina de la que se puede caer en el piso y no se rompe la de goma tranquila se te paga Carlos te paga eso ese fondito yo lo pago ¿se atreve ya a cobrar 50 pesos por eso? ya no tiene seguro pulco ah tu sabes es seguro pulco ahora vamos a echar el café bien lo echan entero cada uno en su coctelera espérate que yo hago mira no me gustó no me gustó no me gustó no me gustó normal pero tu dijiste ahorita que había que dar una vuelta no por Carlos voy a ser tonto yo le voy a echarle Carlos dale falta más no me gustó esta vamos terminamos porque ella no me limpia porque automáticamente yo me ensucio tiene que limpiarme es que ella no soy atenta ese es un secreto para nadie quien es la más atenta de ustedes ella yo no soy Dariali pero ella ahora esta siendo atenta a mi me gustan esas atentas digo yo no soy chismoso pero ella esta siendo muy atenta con otra me dijeron ven papi pasame la mano señores yo no soy chismoso pero yo ya me amarillo eh yo no soy nada chismoso pero una pregunta eh ponme a Heidi ahí la quito eh Heidi una pregunta el te abre la puerta claro que si y el te da besito y no le da al casco jajajajajajaja mnd mira pero ya no hace falta no te preocupes le da alas hay una sobadera aqui se esta sobando por ella qué rico espérate espérate yo te voy a trancar ese besito fue media luna todo esta bien yo no vi bien No lo vi bien Tu no vi bien El chas al ciego para no quille Ojos que no ven corazón Tu viste Ojos que no ven corazón Lo viste tu Vete a este baile por el Celas tu entonces Mira en verdad yo no se chismosa tampoco Pero a mi me gustaria que ustedes se den un besito y no me digan una hora también Yo ya se que hoy A la vez ni me muero 5, 6, 7 y Tiempo 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 Ay Loco Déjame grabarlo para mandarsele Se besaron loco Miren 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 Loco Ay tu tienes la boca suave Jenny Limpiate ahi Loco Ay Nueva Nueva Por el no tengo la porra Es nueva 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 Y el tiene como un tralto Jenny cuando te compras esa borra Ahorita Pero tu le puedes quitar el cartón No Y que es lo que dice Yo lo voy a vender Te voy a mandar a asegurar con mi nombre No Mejor espérate El vinillo es troveso No Miro la fuerza La fuerza Me gusta Es guapada Ah pero ella esta comprando Es una tablet que esta Yo te lo quería decirle aquí Espérate Escucharon esta noticia Mira lo que esta pasando aquí Mi amor como que esta embarazada Ay mana Espérate espérate Ay Que me dijo que esta embarazada Espérate Ay yo esta embarazada también mana Que es fina Ay Tengo un beso Que es fina Hermana pero tu no sale de los líos Estaba en una hora y te va a meter en otro lío también ahora Ay no se habla de muerto aquí Ella esta estrenando cosas nuevas Que es fina Que es fina Seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos aquí Seguimos aquí El acostumbre Ella es asobadera El no estaba sucio Yo se que es irresistible Ella tiene un tiempo Si Tiene tu coco Y esta es la azúcar Tiene mucho Silvia Lola A Lola yo la veo Va a ver a Lolo Va a ver a Lolo Va a ver a Lolo hoy A Lolo va a ver ella ¿Hace que tiempo tu no veo un Lolo? Mi amor se llora Se acabó Tranquila Tranquila que se acabó la espera Den uno al día que tanta falta te hace un Un macho Un lolon Dile como tu me dijiste allí ahorita Un 2 Un 2 Un 2 Un 2 de 3 Es la cara tuya Comenten debajo La cara de ella cuando hablaron de Lolo y de Lola No era de un 2 Pero mira la mirada Era de mínimo un 8 Pero mira la mirada cuando la tiene para abajo Y mira que Si el de la foto es tu y tu Yo esta redazo Yo le hice un chino de Photoshop Pero es mas o menos lo mismo Ah porque hay una foto de tu Es una ambiódica Para que yo vaya viendo que es lo que Era más de ayer Yo sabía por lo que venía Vamos a ver Con esa botella explícame Es que Tres cuartos de botella Es que una foto Una foto Una foto Yo no se Siempre se tiran a muerte Tú el que grabas Está bien Está bien Lo de Nacho Cojan Cogen Cojan Cogen Miren este pudín de pavo Ay Ella Párate Párate Otra vez Otra vez ¿Qué rico? O sea a José le gustan de eso Es muy chiquito Eso no me hace ni coquillas Esta parte de respeto a mi persona ¿Dónde están las galletas? Tienen sándwichitos Tienen esto Pero debe barata tener el paco Entonces, chicos, esto es azúcar líquida. Si lo quieren muy dulce, le echan más. ¿Y eso que lo vas a ver yo o te lo vas a ver tú? No, tú no. Yo no puedo beber. Yo no bebo. Yo tampoco. Es cristiana, la diga. Ella es barista, pero no bebe. Ella aprueba todos los tragos que hace, pero no bebe. Una cosa, tú eres batente y tú no bebes. Oye, no bebe. Mira, eso es decir como que yo soy peluquero y tengo miedo a la máquina. ¿Cuánto tú has visto un chef flaco sin operación? Dime. Eso no existe, marito. El chef no puede ser flaco. Yo no he visto un chef con cuadritos. Yo me hablo que era tan ñoco y hablaba ñato y de todo. ¿Y qué tiene que ver ñato con ñato? Por eso estás tú tan flaco, fue confundir eso. Ay, a mí me dieron ofenda. Yo no te ofendí. No era a ti. Oh, para hablarle bien a la profe. Ay, esa profe me manda callar y todo a mí. Ay, estoy totalmente disciplinado, también. Ay, madre, que yo estudié en Hawa. ¿Dáme te estudiaste? ¿Dáme te esfuerzo de estudiaste? En Hawa. ¿En Hawa? ¿Y a dónde queda eso? En Hawa U, es como... En Hawa. ¿En Hawa? En la Hawa. En la Hawa, no te entiendes. No, 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 no. No, 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 no. Yo sé, mi amor, yo sé. En Hawa, ¿será? Hawa. Hawa. ¿Qué será Hawa? ¿Qué será Hawa? Y tú ni es en la inglesa, hija, mira. Mira que lo que pasa, ustedes que no la han visitado, no saben cómo se dice, pero no me la culpen. Ella estudió y ella sabe. ¿Dónde nos queda eso? Aquí está el domingo. ¿En qué parte? En la Hawa, yo creo. En la Hawa. No me entienden eso. Yo sé que no, yo así te entiendo, yo te entiendo. Tú venías del Cibao todas las semanas hasta tu día para acá. Diario. Todos los días. Ay, lo moco. Yo lo moco, ¿verdad? Que así es Hawa. Tranquila, mi amor, que yo te limpio jamoco ahora mismo, ¿ven? No puedo pasar mi vergüenza aquí. Entonces, mire, chicos, te tengo que dar una a servir en esta Copa Martini, ¿viendo? ¿Cómo se llama eso? Copa Martini. ¿Martini? Sí, vamos a ver cómo tú te la bebes ahora. Yo no sé. Porque alguien tiene una teoría sobre esta copa. Eso, ahí se comprueba si tú eres macho, ¿no? Si tú lo agarras y bebes de ahí, de manera heterosexual, tú eres el hombre más macho que hay. No me preocupa. ¿Y cómo se bebe? Enseñan, enseñan. Oye, ¿cómo es que está la masculinidad de ese hombre por una copa? Voy a saltar una pala de hielo. Ella la agarró por la pala de hielo. ¿Cómo te enseñan en Harvard? ¿Cómo te enseñan en Harvard? En Hawa, sí, en Hawa. En Hawa, ella mismo. Importante, yo sé que van a preguntar dónde está Dylane. Dylane está muy enferma. Comenten debajo, mejorate Dylane, que ya vuelve pronto. Los huevos. Los huevos. Los huevos son muy importantes. Esta proteína es la favorita del canal, los huevos. Repita conmigo, huevos. Diga, Dorito, yo quiero... Cógela, cógese. No, no, no. Está saliendo ningún queso. Porque la bebida fría está ya. Está bien, amor. Disculpa, no, que tú siempre quieres estar como... Ella quiere brilla. Hay que hablar con André. Lo que tú digas es, claro. Mira, mira cómo está ese señor. ¿Y por qué tú me estás... A mí tú me estás dando así. ¿A mí? Al loco tuyo. Vete a hacerle a los plátanos. Al loco tuyo, lo que pasa. Está lo que era el diablo él. Como loco este señor. No se esté metiendo, que yo no me meto con nadie. Digo, yo sí, que yo sí, que yo sí, ¿qué? ¿Y cuándo yo he dicho que yo soy gay? Deja, llegó el momento. ¿Está listo? ¿Está listo eso? ¿Y nada más? Venga adelante, mami, yo te quiero tanto que tú no me veas adelante. No, mi vida. ¿Tú eres el hombre? Yo tengo que agarrar eso, macho, macho. O sea, yo quiero vete. Del uno al día usted va a comentar qué tan macho es Chris Mer. Bebe de ahí, vamos a ver. Sí, a macho vamos, campo, campo. Abue, abue, abue. Macho, pecho, peludo. Pecho, peludo. Ahora, como yo creo... Ay, tú, mira. Como yo creo... Está intentando no partite. Pero como yo creo, es así. ¡Qué linda! Ahora, agárralo tú, Carlos. ¡Qué bella! ¡Qué bella! ¡Qué bella! El truco de los tigres, cuando pide uno de esos, es decirle siempre al camarero, tráemelo en vaso corto. Porque eso no hay forma. Eso me lo dije. Eso no hay forma de agarrarlo. Oye, no hay forma de tú pagárselo como tú quieras eso. Y te parten. Venga, tienes que aprender. Eso no se agarra de esa forma. Es por abajito. Yo quiero que te entiendas algo, mi amor. Yo nunca había pedido eso. Eso eres tú que te quiere entender en ese ámbito. Yo le doy eso a un amigo mío mismo, ¿eh? Pruébalo, pruébalo. Y digan del 1 al 10. Se te calienta más rápido. Agárralo por el tallo. ¿Por el tallo? Oye, que si no. Por el tallo. Por eso fue que a mí me sacaron. Porque si le agarraste por arriba, se te cae más rápido. No, se calienta más rápido. ¡Ah! Ya tú sabes dónde tú vas a empezar, mi amor. Aunque yo te caliente desde ahora, no tienes que agarrarlo donde tú quieras. Por eso fue que me sacaron de agua. Ah, porque Pacuel no te sacaron de las aguas. Ah, pues ella es la misma historia de Mazucanberg que ella tiene. Pero yo estoy impresionado. Así que esa gana te va a dar. Hey, yo además se va a hacer ticto, mira. ¡Wow! Dios mío. Está muy bueno. ¿Y quién te hizo el trago a ti? Padre Santi, no te envenenas. ¿No te gusta? No. Discúlpame, discúlpame mi mujer, es que ella es muy sincera. Mi amor. Mi amor. Te dije, te dije que no sea así con la gente. Discutimos en la guagua aquí, ¿no? Te le estás pegando mucho, te está con todo el rojito. Papi, está muy bueno. Te le estás pegando pila. Yo estaba esperando este momento. Está rico. ¿Cuántos de los 9 al 10? ¿Cómo? Choleno, está bueno, está bueno. Está bueno, dilo. Si quiere, puede ser el pasuco. Venga, chale. Es que bebe, se lo va a hacer el segundo. Discúlpame. Ok, ahora. No, 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 tranquilo. Eso no se va a usar, mi amor, pero tú me vas a disculpar. Ven acá. Yo lo voy a probar. Tómese el tesecito. A ver si le da diabetes ahí. Yo espero que de aquí una semana tenga la cuenta esa ya. Voy a tu casa. Eso me gustaría que ella se arriesga. Se te va a partir un tema, bebe. Ven, te lo doy yo, bebe. Ay, ay, debes que te lo haces ahí. Ay, mira la nerviosa, menú. Yo sé que yo causo nervios, mi vida, tranquilo. Ahí, ahí, ahí. Ya tampoco, que después no lo vas a... No, 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 estoy bien. A los cuantos yo tú crees que ella te va. Yo, yo soy fuerte. Pasamos la noche entera hasta las 5. No, mi amor, para que te hagas un trago largo, entonces, tapa de la nariz. Como cuando uno está chiquito, que le dan la bebida, así, bebe. Yo soy fuerte. Yo creo que yo te... Ella está muy sorbiente, yo no creo que sea. Ella se está haciendo la fuerte. Porque ahorita dijo, ahorita dijo que... A ti, me mollo a contar de usted. No, pero ahorita dijo... Ah, mira, es que todo lo que tú das buen indicio, ahorita dijiste que con una sola. Ahora tú bebes mucho. Esto tú no necesitas estar happy para entregarme eso. Terminemos este video, vamos ya. Me prometes que no te va a quillar con lo que te voy a contar. Pero no es necesario hablar tanto tampoco. Me prometes que no te va a quillar. Suéste esa gente para allá. Dale, dale, dale. Yo estoy feliz, yo estoy feliz ya. Heidi sí está muy feliz. Yo te escuché, tranquilo. Porque yo estoy muy feliz. ¿Y qué fue lo que ella dijo? Heidi está muy feliz. Heidi, pero porque Heidi está muy feliz. ¿Adivina? ¿Por qué está feliz? Adivina. Porque me estoy trañando. Y yo decía, la mujer mía hace feliz a la mujer. ¿Mujer tuya? Bueno, la ex. Ella se hace algo que te hace feliz, pero que te olvidas rápido. Yo ya, igual que Robinson. Pero tú tienes... Tú trabajas en un cementerio que tú mencionas tantos muertos. ¿Vamos a dos muertos que mencionas? ¿Robinson y qué? ¿Robinson? ¿Eh? Ah, ahora sí hay problema. ¿El trabaja en un cementerio llevando muertos que mencionas? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Si salimos de ti? ¡Va! ¡Ah! ¡Deja que te conozco el mismo! ¡Me preocupa eso! ¡Me preocupa! ¡No me obliguen! ¡Foto! 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 Si él habla mucho sin tomar, ¿qué será con un show de eso? Ay, no lo tengo. No lo he olvidado. Móntalo adelante. Móntalo adelante contigo. Yo sé que metieron la mano en la vaina, no se vio bien, pero él de verdad se lo bajó. ¿Yo se vio en cámara? ¿Él de verdad se bajó esa vaina? ¿Un show? ¿Un qué? Ahora ya sí que te voy a hacer. ¿Un show no? ¡Un huevo de show! Mira, Jenny, tú tenías tiempo que no vine a verla tan grande como esa, mire. ¿Cómo así? Abre una preguntita. ¿Y es lo más grande que va a ver hoy, yo creo? Una preguntita. Mira, tenemos la leche. Falta la licuadora, tenemos que comprarla. ¿Y la carne? No, la leche ya está. ¿Meriel? Yo dije que falta la carne. Falta la carne. ¿Usted escucha lo que dijo ella? Que la leche ya está. ¿Está? A ver, la leche. ¿Dónde va? ¿Por qué ha llorado? ¡Se me fue! 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 Jajaja 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 Miren El contato visual La frecolita 25 Siento que te va Oye Las cargas Cuando el me toca Yo siento que si Más se goza Como dice Yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando él me tocó ¡Ey! 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 ¿Ahora no saben la otra? ¿Cuál? ¿Qué otra? No me venga a mi con él No me venga a mi con él No me venga a mi con él Ay si ve que te guardo un halo No, yo pensé que tu venía con el pato plopo Eso lo vas a tu solo Para pasar el próximo trago Tienen que tomar una carta y responder ¡Ay! Hablemos sin filtro Te debo algo a ti, ¿verdad? Y ¿pero qué es lo que las mujeres tienen Tienes que responder ¿Cuál crees que es tu lado complicado como pareja? ¿Lado complicado? No, el mío, el mío Que me gusta beber mucho y cuando veo me veo un poquito complicada que es que es obligado sí o sí lo que yo diga, sin el problema ¿Y qué es lo que tú dices hoy? ¿Qué es lo que yo diga hoy? No hay problema, yo doy la dieta para esta botella Tranquila mi amor, tú me puedes dar tres trallones Espérate, ¿cuál es el currículo en tuyo? ¿Qué es lo que tú haces cuando bebes? Lo que yo diga eso es yo digo que se está para bahía, aunque sea roja yo digo que es azul y ya y pum ¿Y si no, qué es lo que hace? Golpe, ploto botella ¿Y lo asoplo? A mí siempre me decía Cuidado ahí te lo soplan, ¿qué tiene que ver? Yo no sabía eso ¿Que si me soplan allá? ¿Es que es un abuelito de cumpleaños? Eso es tabú, esa muchacha ¡Asopla! Eso fue que ella vio la foto Me dice lo que no queda sopla ¿Para qué crees que a más? ¿Prefieres poder devolver el tiempo o pausarlo? ¿Devolverlo? ¿Prefieres poder devolver el tiempo o pausarlo? Eh, a cuando estaba más concentrado en trabajo, todo como un poco volar y ahora ¿Prefieres devolver el tiempo? Devolver el tiempo, mi amor, tú no estás entendiendo la cosa Devolver el tiempo a cuando tú me escribías y yo acepté a Heidi que no tenía que aceptarla para aceptarte a ti ¿Por qué tú estabas por ahí? ¿Le enseñe un mensaje? ¿Ustedes hablaban antes de...? No ¿Ellas siempre dicen así? Ustedes sí hablaban Pero muy caliente Yo creo que... No, no hablábamos, no No, no hablábamos, no ¿Y por qué tú dices que todos los hombres son habladores? ¿Fue que tuviste mala experiencia con hombres? ¿Que ahora estás con mujeres? Cambia el tema, que se va a desesperar la muchacha ¿Se ve que drama de los primeros días que es el viciar a Iván? No, no te preocupes, que yo soy igualita Eh... Igual no podemos ser los dos tampoco, no Yo no te le dan solo las cosas, después de eso te sé lo que tú quieras ¿Qué es lo que tú quieres? Casame con ellos Y después yo sé lo que yo quiero ¿Eh? ¿Tú pensaste otra cosa? Ustedes me llegan del dinero que yo vi ¿Y tú pensaste otra cosa fue? Mira yo, eso te hago pide tigres por los mismos tantos ¿Por qué? ¿Qué te piden? ¿Qué te piden los tigres? Dilo ¿Pero tú lo sueltas después? ¿Tú lo sueltas después? ¡La coja! ¡Ay lindo! Mi baile es... ¡Ese es oro! Mira, déjame ver si entendí Tú entregas esto, pero los hombres quieren esto ¿Qué yo? ¡Ay no! ¿Qué dijo? Tú entregas esto, pero los hombres te piden esto Explícame, explícame ¿Cómo lo explicamos? No creo... ¿Cómo te explico? Que si tú entregas la cocina... Que a ti te gusta el papá, pero no elijos Eso está más difícil Ejemplo, a ti te gusta el chiquito o el grande El chiquito o el grande Ni un beso Ni un beso ¿Y me ha dado tres? ¿Se está contradiciendo? Y a mí uno también Jenny, tú eres como habladora ¡Dios! Se contradijo Tú eres habladora Jenny, me di cuenta Se contradijo Mira, Jenny, yo necesito que tú me enamores El romo que te gusta ¿La tenemos exequible? ¿La enamores? Sí, enamorame el romo que te gusta Dame bucal No, no, es mi amor El romo No, no Es un malentendido Es un malentendido Es un malentendido Excuse me, what? Hey, my pocket, my watch Ven Escúchame Ella me dijo que le enamores el romo El romo que le gusta Sí, sí Bueno, como todo es romo, tú me gusta Te enamores el romo que te gusta No, ese no es el romo que me gusta Llevame, ven Llevame Ese romo no es Pero nada, ese me gusta Wow Tú eres igual Mi hermano se llama José Qué lindo tu nombre Hey, quiero estrujarte Abrazarte Abrazarte Aperruchaste Tú eres igual Te me olvido Pero lo único que yo sé Que en el desierto no hay nevera Como en el desierto no hay nevera La nevera la movemos al desierto Por eso yo te amo Y cuando yo te amé Te amaré para siempre Amé Amé Qué lindo Gracias Ahora dimos un nombre ¿Eh? Cogeme como ejemplo No, gracias ¿No nos vamos a llevar una hielera? Una hielera Hay que llevarse ¿Y lo hielo? Ay La nevera no te la lleves Que si es pa meterlo Zorro no Zorro no te la lleves Yo soy Dora la Exploradora Igual y Caca 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 Permita mucho go Diego Go Me encanta el go Diego Me encanta el go Diego Wie La vas a romper Vamos a hacer el segundo trago chicos Es que se llama la h En este vamos a utilizar un tequila infusado Infusado Si, eso cuando tu le agregas un sabor externo No, yo sabía Yo sabía Para que no tra neutrales Yo Sabía Es caro Wow que familiar se me hace ese olor Yo siempre vuelvo a las maeremas cuando me levanto Si Sí, te dije que ya... Sin que caiga la canela. Sin que caiga la canela. Ok, perfecto. Y ella dice que es un dog que le hace falta. Yo estoy viendo esas caras cada vez que le hice algo. Comenten ustedes y dámelo zoom al editor cada vez que le pone caras. Estamos iguales, tú y yo. Ahora le vamos a colocar un splash de syrup de jenguido. Vamos a ver, vamos a probar adelante. Mira, así mismo soy yo, de verdad. ¿Cómo es? Yo sé, precoz. Ey, ya no. Ya tú sabes. Esto parece un zancoche. Yo sé que yo para cocinando voy. Ah. Entonces le tengo dos opciones. Lo prefieren smoke como ahumado o con brillito. ¿Cómo? Mira la cara de Jenny. ¿Qué te prefieres? ¿Qué es lo que me están hablando? No, brillito. Ahumado o con brillito. Muy bien. Es una junca. Este brillito es comestible, como brillantina comestible. Una muchacha con hambre y todas las cosas que se come. Ahora con las cucharas. Ahora es un trago peledejita, mira. ¿Se le peledejita? No se da nada. Hasta que te dé tu dinero. Está con una junca literaria. Está duro eso. Fuego, fuego. ¡Macho! Así, mimito. Yo quemo por abajo. Mira la cara de Jenny. Ella es Jenny. Ella siempre por este momento. Si bajo, si bajo. Ese huevo. Se acabó el gas, mi vida. ¿Y ya? ¿Cómo está? Se acabó el gas. ¿Sin gas? Como casita de ella. Está como Jenny. Estamos forzando la jugada. Yo lo quiero con brillito. No, no. No, no. No, no lo cogió de tapas, no. No, no de diabajo. De diabajo. ¡Guau! Mira, pero... Eso es arabacoa ahí. Pruebo, lo ponete bien. Está como es arabacoa. ¿Cuántas bebidas? Se había ahumado. No, está bien así. No, está bien así. Dale, dale, dale. Eso es un experimento social. Yo siempre lo pido así que no me lo voy aumentando. Decorlo. ¿Qué lo decores? ¿Con qué, mija? Mételé, mételé, Carlita. Así brilla nuestro amor, Ale. Diablo, espé, eh. No me lo metíra. Y esa cotorra tan mala, loco. Oye, ¿qué fue lo que él dijo? Que sí brilla su amor. Te vas a decir algo. Yo soy del hombre que se enamora rápido. Eso dije que un metro... Ay, yo también. Yo estoy diciendo te amo a la semana. No, me lo llevé comentando. Yo digo te amo a la semana. No, a la semana no. Yo miro seis meses. Carlos, mira a Zoe. ¿Cómo yo miro a Zoe? Comenten debajo si eso es verdad. Ya, güey. Así que la mire. Sí, sí. Yo aprendo por ti. Por ti yo aprendo. Y ella te hizo el helicóptero, fue. ¿Cómo? El helicóptero, baby. ¿Quién me hizo? La blanquita si no se hace helicóptero. Bebe. Que Zoe me hizo el helicóptero. ¿Cuál es el helicóptero? No, no. Dímelo a mí. A ver para qué tengo que prepararme. Yo no te tengo que dar los trucos. ¿Y dónde está el otro? No meten debajo, por favor. ¿Cuál es el helicóptero? A ver si me hicieron eso y yo no hice. Mmm, que no me lo hagan a mi hijo. Es para mirar así. Espérate que faltan los refrescos y el agua. Mi amor, ven, vamos. ¿Dónde? Como el Titanic, mami. Súbete, súbete, súbete. Abre los brazos, abre los brazos. Te vas a caer. ¿Que no te vas a caer? Abre los brazos. Mira, cánese usted y que la compra quede intacta, ¿sabes? Escústame. Miren, tengo un calor fuerte. Gobierno dominicano que en la canasta básica... ¿Cómo es? No. Gobierno dominicano, tú que me ves y que me escuchas, en la canasta básica que se le da a la familia, debe de haber un aire acondicionado con los Podemos. Gracias. Y dos frías. Tú, oyente, que me escucha, mandáselo al gobierno y a vino de él. Y dos frías. Y una botella en el coño. ¿Cómo te lo traigo? ¿Cómo te lo traigo? Mira para allá, mi amor. Buenísimo. No, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Esa vaina huele bueno, por lo menos huele bien. Para los gustos de los colores. Fue ella que me dijo que preferiría una cerveza a la presidenta, pero yo estoy cómodo con esto. Ah, bueno. Puedo un arroz con leche, ¿qué tú estás haciendo? Es una bichuela con dulce, con toda la canela. Está de tú. Está bueno un día, en verdad. Está muy bueno. Un día. Cuéntame. Ay, mío brilla. Como el sol, como yo, papi. Del 1 al 10, ¿qué tan prendida tú estás allá? Yo no sé decirlo. Oye, ella me ve los ojos y ella me dice. ¿Cuánto del 1 al 10? 8. Mira, vamos, vamos. Pero miren los ojos. Ya, 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 ya. ¿Bebiste mucho? Después del humo, ¿qué viene? La comida. Dime, ¿qué quieres? Una yarohita, una cosita. ¿Comida china, te gusta? Mi bachis, que te lo preparen en la cara. Mi bachis. Lleva a traer mi, vamos para allá. ¿Tú te importa comer eso, bachis? ¿Qué yo? ¿Qué vas a comer? ¿Qué es lo que es bachis? ¿Y el postre? Eso no se rompe. Eso da. Sale el triángulo. Diablo. Te vieron. Prende el motor, pues, para Jeremy lo más importante es esta nevita Mi amor, pasa esto adelante, por si acaso el presupuesto no da ¿Quién va para acá? Tú ¡Namuyo para la loca! ¡Halo tú, amor! El paquete Estamos con un intercambio por ti, mi amor Ayer, espera Quiero como una semilla, quiero, quiero semillas Mi amor, no, tú sabes que esto no va Esto cuesta como 10.000 pesos Ven acá, Jeremy, ven acá, ven acá ¿Quieres ser la casualidad? Obvio, mira como te encontré aquí Es una casualidad, mi vida Mira como tal levitala aquí, a 2% Mira el amor Ay, pero qué rico Únanse, mi amor, ahí a ti ¿Qué me lo vas a dar? Mujereta, eh Ay, ya mía, ya Ahora no te cae a Jeremy No, espérate, espérate ¿Te lo permite? No Ah Pero yo estoy aquí, manito Yo estoy aquí, mala 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 Dime, mi amor, es que lo que tú quieres comer, dime ¿Qué tú quieres? Cositas chinas, ¿verdad? Cositas japones Venga, acá, espérate ¿Y esa foto? Pues yo soy un relajo Joaquín, ¿qué tal de relación? Ven, pasa, ven Hablamos No, una foto nueva Ven acá Una foto nueva Yo me lo voy a tirar contigo Pero vamos a tirárnosla ahora, ven Cosa Ese muchacho, el Pipo ¿Quién fue el que lo trajo? Dios mío En la familia siempre hay unos locos ¿Verdad ahí? Así, mi amor Amor, también todito Olvídate Pero ese primo vino a dormir, pues ¿Por qué que las mujeres Tienen una mala costumbre Que uno lo invita a salir sola Y siempre tienen que llevar un primo O una cosa Y nunca de más ¿Qué pasa es que él es que me cuida a mí? A mí no me deja salir sin él Pero él te dejó sola Porque está durmiendo Ah, pues Es como que se dio ahora mismo Qué bobazo Tengo una buena y una mala noticia ¿Cuál? La buena o la mala Diga ¿Cuál tú quieres? La buena, la buena, la buena Estamos en salud Me preocupa eso Y la mala Se nos acaba de pinchar una goma, manito ¿Tú sabes que me hagan goma? Esto, esto, esto es de ahora Esto es de ahora Ay, la c*** ¿No fue la maldad? ¿Para qué? ¿Qué es algo? ¿Qué es lo que haces, Erick? Erick, tú estás con un poco de hueso Eso fue casi mal No, mira, mira Mira, mira ¿Y la familia tuya entera es así? Me tiene preocupado tú ya No, el hermano El camacho Tú, 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 tú Y tú, tú, la familia camacho Qué bobazo No, pero eso no fue de que Eso fue un enemigo Eso fue algo feo Un raro feo Qué bobazo Eh, Uber Ustedes llegan allá De Uber en Uber Y será yo llamarse Uber Ey, Yukita, wait Una neverita, papi No, pero esto es de hielo En este neverón Que hay aquí Espera, no Que esto es muy antihigiénico Aquí Vamos a apretar No, a ato A pedir prestar un carro De eso Me gusta Ese me cero Ese me cero Chisito, pagado No Disculpen Apareció el dueño Que mal Es mi cuenza Qué rico está esto Tú de casualidad No, no me ha jodido Esto es vida y salud ¿Sabes? No te gustaste No, no, amén, amén, amén Amén hermana Lo va a botar hielo ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Ay, lo daño Se le olvidó Una funda Pero no entre con el mojadero Ay, Dios mío Suerte Ojalá y no te Con el diablo Y obligado a traer los primos ¿Qué maldita? Qué maldita Que maldita Esta muchacha Esto ¿Igual? Lo voy a aquí Esto Permiso ¿Cómo es? Arranca Ah, pero vamos Señores, estamos en Uber Y tenemos aquí un Uber Que se llama igual que yo ¿Es otro primo? Él es mi primo ¿Quién era el primo mío? ¿Tú como primo? Eh, papi Yo... A mí me gusta que me den cariño Pero tranquila Casi estamos empezando ya Ven Ven, abre la puerta a tu dama Abrele tu puerta Claro, porque aquí están hablando Dije que no abre puerta No la vuelta por aquel lado A mí no me la abre nadie Yo sé el que abre puertas Ey, chamamasha Yeah ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué gris me... Yo con la... Con Jell Miren ese video de Jell Está fuerte ¿Qué video yo? Yo mostrélo Soy si le prefiero A ver, a ver A ver Yo se lo voy a enseñar al público ¿Qué ustedes opinan de eso? Ya yo pedí matrimonio Ay, ya Yo la llevo arriba de mí ¡Ay, Maryell! ¡Ay, Maryell! ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la sala de la mente que lo tiene? Yo me quiero Que yo me casé Amor, y mira como que están Empiernaditos ¿Qué? ¡Ay, Maryell! ¡Ay, Maryell! ¡Ay, Maryell! ¡Ay, Maryell! Oye, así voy a tener Yereme y no ¿Y te va a quedar así? ¿Y que después de ese video? Yo pedí matrimonio Lo tengo arriba de mí Ya tú le sabes, mi gente Ya me caigan atrás Nos vemos en batimento Bye Ve mi amor, Luen ¡Hola! Dios mío, ese primo tuyo Yo soy José Ay, me feaba por ejemplo Yo no te quiero sentado mi amor Dime Yo tengo algo reservado para ti aquí Yo sé que a ti te gusta así la comida chile Si tú la mamá quieres estar pegada y ya tú no descansas Muchacho Tú sabes solo palito Déjense, muchacho Ay, pero esto parece una cocina aquí, eh Siéntate mi amor Oh, pero tú brincas bien Me gusta como tú brinca Qué bello, qué bello Tú no vas a ir, mi amor Tú no vas a ir Tú no vas a ir Tú no vas a ir Dios Padre Santo Wow Dime si Chachu, es chiao ¿Cómo no lees tú? ¿Cómo no lees tú? ¿Cómo no lees tú? ¿Cómo no lees tú? Cuéntalo ahí ya ¿Yo te gusto o no? Aaaaaaaaaaaaaaaaah No, pues que mínimo hay que ya... Decídete Es un involucro para quitar... Yo soy pobre Usted no me van a quitar la... No, 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 no No, tu me disculpas por aquí no. Ve al baño, yo no quiero ir al baño. Ven mi amor, ven para que sienta el resplandor. ¿Sabes que a mí nadie me había llevado a ver comida chica? Yo sé que esa blanquita tuya es LB, que además te ha llevado los pica-pollos de la esquina. Me gusta mi hermano. No te asustes mi amor, que eso es el mal. Ese es el primo, discúlpalo. ¿Está paliente la plancha? Ay, 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 ojalá y se queme, ojalá y se queme. Papi, nunca la agrega. Hombre, pero es... ¡Ay! Tú ves. Y para freír un huevo que hace tantas vueltas. ¡Esa! Pan, pan, ya tú sabes. ¡Ay, Dios! ¡Espérate! Tranquila, tranquila. Está todo bien. Estás en mis brazos. Me quedaron las pestañas después de eso. Ustedes malos. Ahora vamos a hacer el show con el huevo. Lo hacemos así, señores. Vamos a bailar primero. Miguel, y tú le das vuelta el huevo así. Depende. ¡Ay! 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 No! Fue color de rosa. Lo que pasó durante, que yo no lo supe. ¡Ay! Y como ¿terminó? Pero ahora lo que tú no sabía en el durante, co él, no. Ese fue Kenny. ¿Qué ni Julia fue eso? Al principio yo vi algo. Pero tú sabes que no sea boba. Bueno mi gente, públicamente Heidi dice que Kenny le pegó co él, no. Imagíname. Ven mi amor, le decíame. ¿Esto que vas a los primeros o se los enseñó juntos. Yo primero, ven. ¡Ah! Yo está coquet. porque a mí la verdad moderna que lo importante explícamela la vida describí cuando ella puso su primer huevo después ella muy porque me pegó los cuernos porque pero ella se parece como el juego macabre esto como a chusque no sé quién es bueno mi gente pero mi amor eso no se lo fue bueno mi gente esta gente describieron sus exes con cuernos para ustedes que todo el mundo pega cuernos perdón amigos amigos no me cuida mi amigo pero ahora todo el mundo pega cuernos menos el chile pero no y bueno mi gente aquí chime por todos lados y que ustedes quieren hacer ahora parejita oye de que pajarita ahora yo voy a llevar a la mujer mía a patinar yo no sé por una clase de patinaje exacto ella me va a enseñar a mí bueno mi gente pues entonces vamos para allá una transición cuernos y cacho tú sabes que yo pego cuernos el chile no pega cuernos pero gente nos vemos allá falla técnica de un segundo cuernos y cacho que me imagino que de ciertas personas pero si tú te invitamos yo pago como tú bueno mi gente hemos llegado a la parte más bonita de este vídeo la mujer mía me tiene ella me tiene que cuidar de que no se me ponen las rodillas llegamos a patinar porque esta parejita bella quiere patinarle hacer un elenco de la clase de sumo sería muy interesante no vamos a patinar una carrera de patinaje amor de mi amor que yo sé que a ti te gusta el oro se te ve como que te gusta más y con ahora todo está cerrando aquí pero obviamente porque tú va a venir con mucha gente tiene que venir así sola exclusión para ti porque tú quieras saludo llegó la reina que lo que tú quieres aquí nos vamos a hablar mucho que van a coger lo que van a coger punto a ti no te toca nada por eso tú estás y tu papá pero se supone que tú no era mujer mía ay dios dale fíjame amor aquí no a mí no me fíjame mira mi amor a ti no te gustan estos roles como tú me dijiste mira cuánto cuesta ese cariño por favor yo no confío mucho mujer que le gusta el oro de mi amor este me lo dio me podría pasar bote no ese bote no me gustan de plata eso no es plata no me gustan que se vea brilloso eso es oro blanco cualquiera es mi vida solamente toca no solamente me lo toca como le ayudamos y para que le soy útil mira la pata mía yo soy soy 10 la primera pregunta es cuál es tu conocimiento encima de un patín que también si tienes un nivel de iniciación básico básico medio básico avanzado superior transición semi profesional o profesional espérate que hay demasiados cursos demasiado nivel y yo soy pobre yo estoy pobre y lo único que yo sé no yo antes yo cuando era delincuente en el tiempo de cuando yo era de ese lado yo partí nada yo soy como intermedio así como básico yo soy casi como a kinder garden jeremy primaria buscando como a bachillerato yo tengo en secundaria y ustedes no no ya sabe yo también vamos a esto vamos a esto vamos a buscar los patines vamos a patinar con dios mediante y aquí tenemos de frente a fernando tabares tú quieres un apartamento o quiere una cerveza o quiere un anillo de 200 mil dólares ahora mismo no es de matrimonio o es de lo otro lo otro lo involucra yo siento que aquí hay como un expediente el expediente que tú está viendo que ahí no dice dariano y que lo que dice lo que es un pasado oscuro suelta esto oscuro soy yo y soy el presente ese prieto y de quién es el tatuaje no sé lo malo que es el anillo puesto es el tuyo papi cuando yo lo cambio yo espero que sea verdad que tú lo cambies ya mi amor pues está bien vamos a y las piezas son piedras preciosas a no pero si la dejan se ponería en cada uno uno mi niño tú no lleva y tú no sabes si mi abuela quiere uno y tu abuela familia y como se supone que yo reencarne en ella y acabó mientras yo esté aquí agarrada yo estoy segura yo me siento segura con la novia mía pero yo quiero que tú tengas una conversación antes de pagar la niña también ok pero eso no se llama regalo esos los besos son gratis eso no cuenta como regalo mire el anillo que ya tiene la mano para mí ya me pidieron matrimonio eso está pasado de moda ya si pero no tu nueva novia y dile y te me jincaste y a ti no se están jincados todavía porque ni yo lo hice tiempo 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 Jenny yo les quería dar celos y tú le dijiste y te me jincaste que fue lo que le hizo te me jincaste definenme el verbo yo soy de moda yo soy de moda con el jugame el verbo jincar como es se me jincaste ella se entiende ella le quitó el romanticismo de que le dijo se me jincó ¿qué fue de me jincó? es con H no, si lo dejo incó yo estudié en Howard y tú en el San George es que te equivoco ahora es tú ¿cómo es lo que yo hice? ¿qué es lo que yo hice? me jincqué mi hermano me jincqué déjame decir a John que sea un bagrecito por aquí vengo a ver jajajaja que yo sé que nada nadaremos nadaremos frene el mar el mar el mar ay ay yuki yuki ¿qué es lo que pasa? el tornillo ay mira ella está en el chulimo amigo allá ¿estás seguro que tú quieres seguir con esta película o quiere caerle? quiero ser fuerte yo estoy bien digamos que sí tranquilo ay yo le di un beso porque tú creo que yo tengo que estar aquí en padre si yo le están dando besos estamos altos ya mirenme los sudores ¿se ven? eh cuidado ahora para dónde quieren ir mi gente yo estoy como que para la cabaña ay me sube para donde para una cabaña para una cabaña ¿cuándo quieres ir? nosotros podemos estar yo por risa mira yo voy ¿sabes? tú sabes que yo apoyo a mis amitadas yo apoyo apóyeme vamos vamos para el celular yo quiero ir por una cabaña ay pero inviten a uno ay no quieren no nos van a invitar que el mesito si ustedes no nos quieren invitar vamos a llegar a la mala ¿sabes? sí ay qué rico ay mi madre yo me voy ven ven tu mamógrafo ven no me busco nada no me busco nada no me busco nada después se te vira la torta es más desde que te has dicho en calle no quiero estar con ella vámonos para allá vámonos para allá que los pague ella que los pague qué vergüenza qué vergüenza yo no te dije que te quedes con ella la mujer tuya no es tan seria oíste seria ahorita pero miren seguridad ahora está trancado que no va a dejar salir sin pala ay tú eres como un maldito yo sé que a ti te gustan los BTS por lo que pareces un BTS diabeto yo sabía que tú querías un BTS qué sé vamos a caerle a su mujer porque yo estoy demasiado feliz con otra si suelta la película del anillo vamos a caerle para que no se le vire la torta por toda quina esto suelta hace rato aquí ya vámonos llámese pere es que te metes demasiadas cosas ella me está dando a pensar ya porque yo no estaba pensando ni en eso yo no soy chimoso pero ella está ella tú la viste tú la viste como ella está como yo ya soy así mismo está ella yo lo sé ya yo te dije lo bueno no se repite dos veces ahora tú sabes dónde cogemos para donde yo vi la tuya pero no tuviste lo mío ya tú decidas que usted viene mañana a buscarla yo llevo mañana a buscarla porque ya no va a pagar ah ya te lo pago o sea tú la llevas si no me sirve uno no 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 eso lo pago claro eso no lo pago yo loco eh como te explico esta vaina yo acá habla con mariel y ella me mandó un location la voy a decir así sin lubricante ni nada pero como me lo dijo mariel ellos están llegando a una cabaña ustedes quieren aparecérsele o lo dejo ustedes en el otro lado ay yo quiero habla me importa no te importa vamos a hacer llamé tampoco me importa pero yo quiero ir a la cabaña tú me quiero fiat en la joyería por ella no fue por él y por qué fue por el hincar ah porque cuando se el verbo hincar las chicas hablen bonito a los hombres nos gusta que hablen bonito pero nada más yo saco las palabras mía en ese momento yo dudé un poco del amor pero yo sigo aquí contigo nadie estudió conmigo en Jaguar yo lo que sirvo hoy nada más es de chofer entonces yo los voy a llevar a ustedes a donde me mandaron en location después lo que pase ahí no es problema mía toma tu micrófono porque quieres que la vea así porque nadie esta llorando ahorita tu eh la ves que te gusta mucho la blanquita pero hoy tu te olvidas de eso y yo no tenemos ni un día de pareja y yo estamos peleando osea tu me estas asqueroseando tu estas desprendiendo la mujer tu te peleas ahorita también yo estoy viendo como que tu estas retratando a él ay no son ellos 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 yo voy a ver son ellos eh 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 Few 10 determín es una cabana ve primero ver tíra ay ay Cuidao, 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 cuidao. Yo no puedo creer que le gustó más la chinola, que es la berenjena. Haz lo que tú quieras. Con eso va buceado para allá. Eso no entra, eso no entra. Eso la me por fuera, eso no entra. Aquí sí entra. Aquí sí entra. Tú sabes que te hablo mucho, ¿verdad? En el mueble va a dormir hoy. En el mueble va a dormir hoy. La madre lo hago yo, que tú prefieres ir a buceo que no entra. ¡Vamos, ch... ¡Pero qué importa! ¡Oh! ¿Qué importa de esto? ¿Verdad? A ti te va a hacer falta algo, aquí no va a hacer falta nada, porque yo soy completo. Yo tengo lo de ella y hay un chismá. ¿Qué te va a entrar? Nada. ¿Qué te va a entrar? ¿Pero qué te va a entrar? ¿Eh? En Amazon se amarran una vaina en Amazon, todo raro. Aquí no hay que margen a cenar. Aquí no hay que margen a cenar. No, pero... ¡Ayy! ¡Hueco! ¡Hueco! ¡No te rebajes! 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 ¡No te rebajes, mamá! ¡No te rebajes! ¿Te vas a rebajar? ¿Te vas a rebajar? Sí, claro, sí, claro, ya, suéltame, ya. Sí, claro. ¡Gracias!